En las últimas semanas hemos recibido quejas de vecinos de la zona de Barrio Vicio, de la Pedrera y también de Mandubí y esta zona de Paso del Enano, por el mal olor que libera la planta depuradora de oce, ubicada aquí en Paso del Enano. Hemos consultado esta mañana al ingeniero agrimensor, Alfredo Siqueira, quien respondió atentamente a las inquietudes de Canal 10. ¿Por qué razón se siente tanto olor en estos últimos días en la planta depuradora y también qué medidas se están realizando, se están tomando a corto plazo desde el ente para solucionar este problema? Ahí tenemos la planta de saneamiento. Hablando de los problemas internos de oce, tenemos el principal motivo, la descarga de las barométricas es en una esquina de la laguna. Los olores son generados cuando tenemos un tratamiento anaeróbico, es decir, que las aguas de saneamiento no tienen oxígeno y es lo que la descomposición genera estos olores. La solución que encontró oce es agregar cloruro férrico a nivel del bombeo cerca de la planta vieja. No es del todo bueno estar agregando productos químicos y además son caros, pero bueno, tuvimos que aumentar la dosis para resolver este problema. Además, se está estudiando de cambiar el punto de vertido de las barométricas a otros puntos para que no se produzca esta descomposición anaeróbica. Y tenemos el problema también de que el caudal dentro de la tubería que va desde el recalque hasta la planta es de dimensiones importantes, está pensado para toda la ciudad y no para parte como está conectada hoy. Entonces el tránsito dentro del caño es bastante lento y también se genera esta descomposición anaeróbica que en el momento de la descarga desprende los olores. Por eso todo el tratamiento con el cloruro férrico. Y bueno, hay que estar arriba de esta dosificación porque son equipos, son máquinas que también se rompen. Y bueno, pero hemos comprobado que desde ayer y hoy estamos bastante mejor. Además, el ingeniero Sequeira dijo que se están tomando otras medidas a largo plazo como la creación de una cortina vegetal con la colaboración de la Escuela Agraria de Rivera. La Escuela Agraria de Rivera se hizo un convenio. Bueno, todavía estamos viendo la forma de pagarlo porque está entre las instituciones. A veces no es fácil, pero la gente ya cumplió con su trabajo, pero tampoco los árboles se crecen de un día para el otro. Es un proceso biológico, igual que lo de las plantas y todo. No es de un día para el otro que se resuelve esto, pero los árboles ya están y de a poco se va a ir viendo. Es bueno esto porque teniendo una cortina vegetal, el aire entra por abajo y cuando los olores, digamos, saldrían por encima. Entonces no estaríamos viendo, olfateando, digamos, estos olores, ya que formaría como una chimenea. Y eso es el sentido de la cortina vegetal, pero es necesario que crezcan los árboles. En su momento la hubo, hoy y después, ¿qué pasó? Sí, bueno, hay que cuidar todo esto, ¿no? No es, no solo plantar, sino que hay que cuidarlos.